Buenas tardes amigas, en esta ocasión vamos a hacer este hermoso poncho que está hecho a base de punto basta o pretina en la parte del cuello y punto malla con cadenitas de diferentes tamaños en la parte del cuerpo y con terminación con punto picot y cadenitas ok espero les guste para realizar este punto utilicé para hacer las cadenas de inicio el crochet número 4 hice mis 100 cadenas con el crochet número 4 de ahí hice el punto basta o pretina lo hice con 3 y luego en la parte del cuerpo lo seguí con el crochet número 3 pero si tú lo quisieras más grandecito puedes aumentar el número de crochet para el cuerpo y te va a salir más grande puede ser 5 o regresar al 4 que utilicé esta lana que es 100% algodón como ven el grosor con el crochet más delgado es muy rendidora y utilicé para este ponchito 100 gramos exactamente ok este ponchito está hecho con 100 gramos entonces es hora de tejer bien amigas vamos a empezar este ponchito cuello tortuga por la parte del cuello se va vamos a empezar a hacer como tipo basta que hay amigas o pretina que le llaman para empezar no hay unas cadenas exactas sino que vamos a trabajar con medidas supongamos que este es nuestra cabeza vamos a medir todo el contorno así ven vamos a medir por ejemplo la cabeza de este muñeco es 20 y la mía es 58 ok o sea vamos a hacer x cadenas hasta llegar hasta 58 centímetros ok amigas empecemos entonces con un nudo de inicio y vamos a hacer las cadenas necesarias para llegar a 58 centímetros pero vamos a trabajar con el crochet número 3 pero las cadenas lo vamos a hacer con el número 4 aquí yo tengo mi crochet 4 y vamos a hacer con crochet 4 y vamos a repetir el nudo de inicio y vamos a hacer cadenas necesarias para llegar a 58 centímetros centímetros y el tuyo es menos haces menos si el tuyo es más haces más ok amigas así vamos a hacer hasta que mida 58 centímetros y vamos a trabajar a empezar a trabajar por el cuello vamos a hacer como cuello tortuga o jorge chávez que le llaman ok amigas este hermoso ponchito entonces seguiremos haciendo cadenas cadenas con crochet número 4 o de acuerdo al crochet que estás usando es siempre un número más que hay amigas en amigas y acá tengo mis medidas 58 sin apretar suavecito no más ahí están mis medidas 58 y vamos a cerrar con un círculo pero siempre vas a tener en cuenta que las cadenas tienen que estar derechas derechas ok derechas para poder cerrar te das cuenta este es el frente y vamos a tener las derechas ven entonces vamos a voltear así y ahí vamos a meter el crochet para hacer lo que se le llama un desliz aquí en la primera cadena vamos a hacer un desliz pero terminamos hacer el desliz y vamos a cambiar de crochet vamos a trabajar con el crochet 3 ok amigas entonces vamos a subir con 3 cadenas 3 cadenas y vamos a trabajar un punto alto en cada cadena que tenemos de lo que hemos hecho ok amigas va a quedar un poco flojito abajo te vas a dar cuenta pero eso es necesario para la hora que te lo pongas no estire y quede flojito para que pueda entrar tu cabeza ok entonces así vamos a seguir tejiendo toda esta hilera bien amigas aquí estamos terminando la primera hilera ven si quieres saber los puntos exactos que me salieron fueron 100 ok 100 con crochet número 4 ok ahorita y hemos cambiado el 3 para trabajar este miren van a entrar el crochet en la tercera cadena y van a hacer un desliz ok luego de hacer ese desliz vas a pasar tu crochet por delante de las 3 cadenas ven así y vas a hacer un medio punto así y luego subirás con dos cadenas y ese es tu primer punto vamos a trabajar con puntos altos y vas a tomar el siguiente pero por detrás ven así harás un punto alto y tomarás el siguiente punto por delante en seguidas con tu punto alto y así vamos a trabajar toda esta hilera tomando hebra por detrás hebra por delante así hebra por delante por detrás perdón así y hebra por delante esto se le llama punto peletina punto basta y así vamos a trabajar toda esta hilera lazada hebra por detrás y así vamos a trabajar toda esta hilera lazada hebra por detrás punto alto lazada por acá y así y así esto se le llama punto peletina punto basta lo que tú desees lo que tú desees llamarle así vas a trabajar toda esta hilera y mira como te va quedando ven venga amigas aquí estoy terminando la segunda hilera y vamos a hacer un desliz en la segunda cadena que hicimos vamos a hacer un desliz en el punto que hemos hecho en la tercera hilera tenemos el coche por acá cerramos hacemos como si fuera un medio punto hacemos dos cadenas y con lazada vamos a agarrar la hilera de atrás la hebra de atrás hacemos un punto alto y ahora la de adelante si hemos sacado por delante seguimos sacando por delante hicimos sacado por detrás seguimos sacando por detrás que así 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 vamos a trabajar también toda esta hilera y las siguientes así vamos a trabajar así vamos a trabajar así tomando la hebra por delante y por detrás y por detrás y por delante y sigue por detrás y tomando por delante y estamos formando el cuello así por detrás y por delante vamos a adelantar para ver por detrás y así nos tiene que quedar la tercera hilera entonces seguimos tejiendo terminando la hilera tres y así nos tiene que quedar la tercera hilera entonces seguimos tejiendo terminando la hilera tres vamos a hacer un desliz en la segunda cadena que hicimos hago un desliz y volvemos a hacer metemos por acá el crochet ganamos hacemos como fuera un medio punto y hago dos cadenas ok ahora seguimos tomando la hebra por detrás y repetimos lo que hemos estado haciendo en las anteriores hileras si el punto está por delante lo hacemos por delante y si no lo agarramos por atrás ok amigas entonces vamos a seguir tejiendo así hasta obtener diez a dos hileras ahí ustedes vean el tamaño que deseen de diez a doce hileras o si no a más ahí vamos viendo ok y seguimos tomando la hebra por detrás así ven hasta obtener como les dije doce hileras doce a diez hileras ahí vamos viendo el primer color con que empezamos ya lo había terminado ahora estoy haciendo en este tono pero no se descuiden no se preocupen porque son los mismos puntos los mismos procedimientos ok amigas estamos haciendo la continuación de lo que hicimos desde un principio ok entonces vamos a seguir tejiendo lo que es la parte del cuello cuello tortuga ok entonces vamos a seguir tejiendo diez o dos hileras las necesarias para cubrir todo el cuello y así les tiene que ir quedando la parte del cuello bien amigas aquí estoy en hilera doce ya para terminar la hilera doce vamos a hacer un desliz en la segunda cadena que hicimos en el primer punto y a partir de aquí vamos a hacer una cadena y vamos a hacer lo que es un medio punto medio punto medio punto para luego hacer tres cadenas luego que hago tres cadenas voy a dejar un punto y en el siguiente punto voy a hacer un medio punto subo con tres cadenas y dejo un punto y en el siguiente hago medio punto medio punto medio punto en el siguiente punto uno dos tres cadenas salto un punto y hago un medio punto así vamos a ir todo el contorno ok amigas bien amigas acá estoy terminando la hilera 13 ven hemos hecho todo el contorno cadenas y para terminar voy a hacer una cadena un punto media vareta así ven media vareta y ahí terminé esta hilera voy a hacer una cadena y ahí mismo en ese arco voy a hacer un medio punto voy a hacer tres cadenas y voy a hacer un medio punto a seguir haciendo medios puntos de arco en arco que hay amigas subo con tres cadenas y me voy al siguiente arco y hago medio punto así voy a hacer la 1 2 y 3 que acá voy uno estoy haciendo las dos y otra tercera vamos a hacer así puros arcos de tres cadenas de amigas bien amigas aquí está la hilera de tres cadenas ahora vamos a terminar esta tercera hilera de cadenas para hacer una cadena y cerramos en el medio punto vamos a hacer un medio punto vareta ven vamos a hacer medio punto vareta ahora subo con una cadena y voy a hacer un medio punto que hay amigas en esta siguiente hilera vamos a hacer cuatro cadenas dos tres cuatro cadenas y vamos a trabajar siempre en los arcos haciendo medios puntos 1 2 3 4 y en el siguiente arco ven así estamos trabajando de arcos a arcos estamos haciendo medios puntos que hicimos tres hileras de tres cadenas ahora vamos a hacer cuatro hileras de cuatro cadenas de cuatro cadenas y medio puntos de arco a arco aquí estoy terminando la hilera 6 de los arcos 1 2 3 4 5 6 con cuatro cadenas quiero que vean cómo se termina la hilera hago una cadena y hago un punto alto un punto alto cuando hacíamos con tres hacíamos media vareta ahora ya no hacemos media vareta sino un punto alto y voy a hacer una cadena y ahí mismo hago un medio punto hago cuatro cadenas cuatro y seguimos haciendo todo el contorno con cuatro cadenas y hacemos medios puntos ok amigas así vamos a trabajar la hilera con cuatro cadenas ok hasta llegar a siete arcos siete hileras 1 2 3 4 5 6 y esta es la última termino la última y les digo que más sigue bien amigas acá estamos terminando la hilera 7 hago una cadena y un punto alto para cerrar y terminar esta hilera ok vamos a subir con una cadena y vamos a hacer un medio punto luego de eso vamos a seguir con 5 cadenas 1 2 3 4 5 cadenas 1 2 3 4 5 cadenas y vamos a hacer medios puntos de arco a arco con 5 cadenas 3 4 5 y medio punto en el arco siguiente que estamos trabajando ya con 5 cadenas luego de esas 5 cadenas vamos a hacer 6 así vamos a hacer ok 6 de ahí 7 pero ahorita como estamos haciendo 5 cadenas vamos a hacer 5 hileras de 5 cadenas y para terminar acá la ronda vamos a hacer 2 cadenas y con un punto alto termina la ronda ok amigas como les dije amigas para terminar las la vuelta de 5 cadenas vamos a hacer 2 cadenas y hacemos un punto alto ven así así va a ser nuestra terminación con 5 cadenas subo con una cadena hago un medio punto y continúo las siguientes hileras con 5 cadenas y al siguiente arco un medio punto ok así vamos a seguir 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 las secuencias 5 cadenas con un medio punto en el arco ok amigas 5 hileras muy bien amigas ya lo tengo casi listo lo que dice el ponchito les voy a explicar en donde nos quedamos como no trabaje así como es que nos queda bien a partir del cuerpo aquí hice 3 hileras quedamos en 3 hileras de 3 cadenas ok 4 hileras de 4 cadenas después hice 5 hileras de 5 cadenas hice 6 hileras con 6 cadenas y luego hice 16 hileras con 7 cadenas ok amigas así lo vas a trabajar tú si te está quedando muy largo porque esto solamente es a la altura del codo si te está quedando muy largo pues solamente abrevias y reduces el tamaño que tú desees ok obvias algunas hileras y lo adecuas al tamaño que tú te desees pero yo hice lo que te estoy diciendo este es mi último mi última hilera que vamos a hacer es la 17 ok y aquí en la hilera 7 y aquí en la hilera 7 2 4 2 4 tengo 4 cadenas 5 6 7 estoy haciendo 7 cadenas para hacer mi medio punto punto y voy a subir con 2 cadenas y voy a hacer 2 lazadas y voy a terminar esta hilera con punto alto doble ya está bien subo con una cadena y voy a hacer mi medio punto para terminar esta hilera vamos a hacer una última vuelta con cadenas de 7 pero vamos a agregar 1 2 3 cadenas voy a hacer 4 un punto picot ok vamos a agregar punto picot como es el punto picot 1 2 3 donde hice mi cuarta cadena meto y ahí voy a hacer un medio punto medio punto y hago mis 1 2 3 cadenas más las 4 anteriores y también 7 cadenas y hago medio punto en el siguiente arco ya estamos dando terminación al punto picot ahí está el punto picot separado de 3 cadenas subo con 4 cadenas 1 2 3 4 cadenas en la cuarta hilera voy a hacer 1 2 3 cadenas más introduzco el crochet en la cuarta cadena y hago un medio punto luego hago mis 3 cadenas 2 3 cadenas y me voy al siguiente arco a hacer mi medio punto 1 2 3 4 cadenas 1 2 3 cadenas más hago mi medio punto en la cuarta cadena y hago 1 2 3 cadenas y me voy en medio punto en el siguiente arco y hago mi medio punto en el otro punto en el otro punto� picó en la cuarta cadena voy a hacer un medio punto hago 1 2 3 cadenas y me voy al siguiente arco a hacer mi medio punto y así te tiene que ir quedando la terminación del poncho y así vamos a trabajar toda esta hilera y no amigas así queda el ponchito su terminación terminamos nuestro punto es el cuello y este es el cuerpo ven como su terminación listo espero les haya gustado no se olviden suscribirse a mi canal la arañita tejedora y activar la siguiente campanita para que les llegue el próximo vídeo ok amigas cuídense mucho dios me las bendiga bye bye